Estamos estimando 3.350 MW de máxima demanda para el día de hoy, eso da 1.235 MW de déficit y 1.305 MW de afectación al servicio que indiscutiblemente es una afectación elevada. En estos momentos tenemos 6 unidades de la generación térmica que están fuera de servicio, incluidas 2 unidades importantes, que es la unidad número 1 de Felton, la unidad número 4 de la termoeléctrica Carlos Manuel de Céspedes y Cienfuegos, además tenemos la unidad número 6 de Nevitas, que es muy similar a la unidad 4 de la termoeléctrica Carlos Manuel de Céspedes y Cienfuegos, 2 unidades de Santa Cruz y 1 unidad en la termoeléctrica de Mariel. Quiere decir que con esta condición también tenemos un nivel de indisponibilidad por combustible que aunque ha sido menos que lo que tuvimos en semanas anteriores, todavía hay un nivel de indisponibilidad por falta de combustible en la generación distribuida, todos estos elementos se combinan, además del comportamiento de la demanda, motivado también de alguna manera por los niveles de afectación que se están teniendo y eso hace que las afectaciones al servicio se incrementen. Y el día de hoy vamos a ver, repito, 950 MW en el día y 1305 MW en el horario máxima demanda sin posibilidad de cerrar la carga en la próxima madrugada. Si decir que a partir de mañana ya estamos estimando que comience a notarse la mejoría porque deben ya empezar a entrar unidades generadoras en el transcurso de mañana y lo que resta del fin de semana, quiere decir que la tendencia, el día de peores condiciones que vamos a tener en la afectación es el día de hoy. A partir de mañana ya la tendencia debe ser a la mejoría en la disponibilidad y por tanto a la disminución de las afectaciones con entrada de unidades importantes que a partir de mañana estamos estimando que se incorporen al sistema y eso por supuesto va a hacer que se incremente la capacidad de generación y disminuya las afectaciones al servicio. El día de hoy sí va a ser un día complejo, que la afectación puede llegar a 1300 MW en el horario máxima demanda pero ya a partir de mañana la tendencia debe ser a la mejoría con la incorporación de estas unidades.